¡Hola niñas! ¿Cómo están? Pues bueno, el día de hoy niñas les traigo un videíto de esos que a ustedes les encanta Que les voy a estar compartiendo, compritas que hice, algunas cuantas cositas Así que espero que les guste Y si es primera vez que me visitan, bienvenidos a esta su casa inventora Y a las que ya ven mis videos frecuentemente, pues bueno, se les agradece mucho que estén otra vez por aquí No se les olvide compartir mis videos, niñas, si no les molesta, ¿verdad? Si no, pues no importa, igual, se les agradece que estén por acá Así que vamos a comenzar viendo los productitos que quiero mostrarles el día de hoy Ok niñas, empecemos Vamos a empezar por esto Esto es de la tienda, es que se llama Miss A Shop Que son las cosas baratísimas Entonces, miren, viene todo bien protegido en esto Y aquí, vean Bien, bien protegido Aunque no sé por qué lo mandaron en esto Pues sí, la verdad es que no pedí cosas que se podían quebrar Ni nada de eso Lo más que pedí fueron pestañas Ajá Entonces Yo les voy a estar poniendo fotitos ahí de cómo se me ven a mí, ¿ok? Porque no les voy a poner las fotos que ellos ponen en la página Porque en realidad, pues Y Ustedes saben, hacen que se vean mejor o menos exageradas O yo no sé Pero bueno, el punto es ese Pedí pestañas y otras cositas que ya les voy a enseñar Por ejemplo, miren Estas Están súper largas Bien Aunque el diseño de estas me gusta Y en, bueno, ahí en realidad en la página no se ven tan exageradas Pero así en personas sí se ven bien exageradas Me gustan estas porque son cortas De adentro Y van grandes hacia afuera, vean Entonces, eso es lo que me gustó a mí de estas pestañas Entonces, compré nada más dos pares Compré dos pares de cada una No Compré dos pares de estas Dos pares de otras Y solo uno de así Diferentes estilos, ¿no? Para verlos como son Entonces, están demasiado grandes No sé A mí no me gustan así tan exageradas Por eso me gustan las de Laycolor Laycolor o Laycolor No, Laycolor Que las pestañas de ellas son Bien No son así tan exageradas Bueno, este estilo, niñas Es el estilo Tracy Se los vuelvo a poner por aquí Ya vieron ahí la foto Como se me ve a mí Entonces, este es el estilo Tracy Y vamos a ver el otro estilo Este estilo se llama Amanda Vean Esta se ve un poquito Menos Largas Vean Entonces Estas Voy a ver si le está dando mucho la luz No se ve muy bien Entonces le voy a acercar un poco Para que lo vean Ahí está Miren Entonces Estas son Como ven De las orillas No son tan Tan largas De las orillas Son bastante Normales De adentro Es que vienen siendo Más largas Y aquí ustedes quizás No las ven tan exageradas En la caja Pero sí Viéndolas así En persona Sí se ven exageradas Y le va a estar apareciendo Las fotitos mías Usándolas Para que vean Cómo se le ven a una persona Normal No hay en las fotitos Que le ponen a uno En Las páginas ¿Verdad? Ok Ese era el estilo Amanda Y pedí el estilo ese Que ya yo sé Cómo me queda Y que me gusta Porque no son tan exageradas Se ven bastante naturales Es este estilo Que se llama Tara Que son chiquitas Se ven bien No son exageradas Se ve un poco más natural La pestaña Entonces pedí Este estilo Pedí dos cajitas De estas De estas yo ya tengo Ahí las que uso Y eso Entonces Aunque No sé por qué Las veo como que Se ven un poquito más Diferentes De las que ya he estado usando Quizás le cambiaron Un poco el estilo No tengo muy claro Porque vean Estas son las que yo ya tengo Ahí que he estado usando Ahí se cayó Estas son las que yo ya he estado usando Que es este estilo Tara Vean Entonces como que siento Que son diferentes No sé por qué Veo que como que El estilo ha cambiado Un poco Pero me gusta más Este como se ve Como nuevo Porque está como De adentro No tiene Los pelitos Están cortitos Y va como Alargándose Para la orilla Pero se ve un poco más natural Que los otros En cambio Esta es la misma Esa Tara Pero esta Era como Igual Tenía Tiene poco pelito Bien Tiene pocos pelitos A las orillas Y de aquí Que estaba más abultado Entonces Estas estaban como Se ve como Mucho mejor Me gusta Pero es este mismo estilo Que yo ya tengo Que es el que me gusta Que es el estilo Este Tara Bien Entonces Me voy a poner Estas nuevas Es la foto Que les va a aparecer Ahí Para que vean Como se ven Estas Que se ven Diferentes A esas otras Que yo ya tenía Entonces Pedí También El estilo Rita Que esta También Las pedí Por eso mismo Porque vienen Bien Pequeñas Como de la parte De adentro Del ojo Y se va Alargando Hacia afuera Del ojo Entonces Pedí Estas Para probarlas Se supone Que estas Ya me confundí Con estas Porque se supone Que los productos De ellos Son Culture Free Y vegan Pero esta No sé Por qué Dice aquí Que es Natural hair Yo espero Que no sea Natural hair O Espero Que siga Natural hair Como diciendo Que como que Se te va a ver Como que Es 100% Tu pestaña Pero espero Que si sean Vegan Y que no sean Pelitos De verdad Y animalitos Verdad Voy a tener Que chequear La página Bien Para ver Cómo está La cosa Ahí Entonces Vean Estas son Las pestañas Del estilo Rita Y También Tenemos Otros Estilos Como siempre Verdad No saco Las cosas Antes de empezar A grabar Los videos Si paso Trabajo Tenemos Estas Otras Que estas No son Tan Tupidas Vean En las fotos No se veían Tan grandes Y ya 100 personas Yo siento Que se ven Demasiado Grandes Pero no son Tan Tupidas Son bien Son bastante Realitas Entonces Las pedí Por eso Porque quería Ver Cómo eran Pero si Son bastante Largas Se ven Bastante Así como Bien Largas Entonces Vamos a ver Cómo se me ven Ustedes van a estar Viendo las fotitos Ahí Verdad Pero Eso es lo que No me gusta Que se ven Muy largas Y entonces Si se ven Muy largas Pues no se ven Naturales Bueno Siempre se van a notar Cuando no son Unas pestañas De uno Verdad Pero Hay unas Que son Demasiado Exageradas Que parecen Nada Nada Naturales Entonces De estas Pedí Igual Dos So Vamos a ver Cómo se me ven Y Pues bueno Ya las estaré Usando Tenemos Esas Cristina Y Tenemos Por último Tenemos Este otro Estilo Que este Está Horrible De verdad Que En las fotos No se veía Así Pero Está Horrible Este Este Estilo Que se llama Brianna Vean eso No Eso a mí No me gusta Pero No Eso Está Feísimo Feísimo Hay Personas Que les gusta Yo se las he visto 100 personas Más De todo No sé Ah no O sea Está Feísimo Esto Esto se va a ver Horrible En los Yo no sé Si hay gente Que se las pone Yo los he visto Pero bueno Esto está feísimo De verdad que sí Entonces Menos mal Que de esas Solo pedí Una Por lo mismo Porque se venían Así como Medio grandes Y esa Y pedí Este otro estilo Que se llama Sadi Bien Entonces También Están bien Largotas Y eso es lo que No me gusta El estilo Está bonito Porque está bonito Está chiquito Va de corto Y se va haciendo Más grande Para acá Eso me gusta Pero están Demasiado Largas O sea No se ven Nada de natural Eso es lo que No me gusta Que no se vean Natural Entonces cuando Uno se las pone Y la gente Te ve de frente Obvio Y te ve la pestaña Así grandote Y te ven de lado Y la pestaña Pues Así la gran pestaña O sea Eso no me gusta Ahí van a estar Viendo la foto Obviamente Pero No me gusta No me gusta Este estilo Solo las estaré usando Cuando me haga El maquillaje Y se los Pongo a los videos A ustedes O suba fotos Porque de verdad Que eso es para Andarlo Regular No Y también compré Unas cositas Para el pelo Estas son Unas Colitas Vean Tiene este Como moñito Un lacito Este se lo puede Uno quitar Verdad Pero para que Se lo vas a quitar Este es el adorno De la cola Entonces No tiene sentido Comprar algo Para después Quitárselo Pero este Se puede Zafar El moñito Este se zapa Y entonces Esta es la cola Compré esta Compré dos Y también Compré Esta otra Otra Entonces Me gusta Justo no Están bonitas Verdad Así cuando Ande mi pelo Me hago una cola Y me pongo Por ahí Les voy a poner Las fotos A ver Cómo se ven Obviamente Entonces Estoy pensando Así me las voy a poner Verdad Entonces Compré dos Colitas De estas Y también Compré Unas Cadenitas Ahí para ponerme De vez en cuando Cuando uno grabe Los videitos Estas son Estas son Una serpiente Entonces Compré Esta Está bonita O sea Para Ponérsela uno Para que Se vea un poquito Más relajante Yo tengo Mis cositas Verdad Para ponerme Y eso Pero a veces Se me olvida Entonces Tengo estas Puedo tener Estas aquí A la mano Y ya me las pongo Es más fácil Entonces Ahí le voy a estar Poniendo La fotito A ver Cómo se me ven A mí Esta chiquita Por eso me gustó Porque esta chiquita No es así Esas exageradas Feras Así no me gustan Compré También Esto Esto Es para Lo compré Para poner Esmaltes Para uñas Porque esto Es para hacerse Uñas Uno O lo puedes Usar También Como Ven que hay personas Que al maquillaje Como percibe Revuelven Los colores Del maquillaje O algo así Labiales O cosas No Puedes usarlo Esto Es metal Entonces Fácil de desinfectar Lavar Y volver a guardar Entonces Compré Este Pero yo lo compré Para las Para las uñas Para los esmaltes Cuando vaya a ser Medisellitos En las uñas Y algo Pongo Los coloritos De esmalte Una gotita Y eso Y entonces Ya yo voy Cogiendo Para ir Haciéndome Mis diseños A veces En las uñas Y eso Entonces compré Este Trae su espatulita Aquí de un lado También Entonces compré Este también Y compré Otro Jueguito De Collarcito Que trae Sus areticos Que este me gustó Bastante Es Trae Una cadenita Y los areticos Que son de corazón Mira que están Bien bonitos Están los areticos Y Así se ve El collarcito Se ve Bastante bonito Y le voy a estar Poniendo las fotos Si ustedes Son Que les da picazón Las cosas Que son Fantasía Yo les recomiendo Echarle Esmalte Transparente Le pueden poner A los aretes A las cadenitas O algo Echarle esmalte Transparente Y Eso Va a ser Que no les de picazón Por lo menos Eso Es una ayuda Mía Que no me de picazón Y también Les va a ayudar A que no se No se Les vaya el colorcito Verdad Tan rápido O que no se pongan Negras Depende Entonces Si ustedes Les da Picazón Si te son Alergias A la fantasía Pues yo les recomiendo Eso niños Usen Esmalte Transparente Pongan Esmalte Transparente A su Joyería De fantasía Y eso Les va a ayudar A que no les de Picazón Entonces Vamos a pasar A la siguiente Cosita Que les voy a enseñar Ok Vean Les enseño Compré Estos Que son De una Marca China Creo que es China No me acuerdo Se llama Si Si sea O algo así No se Esta es la marca Aquí Vean Entonces Esta la venden En Amazon Y también Tiene su propia Página Obviamente Verdad Entonces Compré Esta Que es De su paleta De Alicia Y Wonderland Alicia En el País De las Maravillas Entonces Compré Esta Vean Que viene Todo esto Viene En chino Pero Adentro La paleta Traía En inglés Verdad Todos sus Ingredientes Y toda esa Vaina Se supone Que esta Paleta Es Cultiv Free Verdad No es Teseada En animalitos Supuestamente Eso es lo que Ellos dicen Verdad Aunque es China Como ellos Dicen No necesariamente Ellos Testean Los productos Con animalitos Entonces Vean Esta es la paleta Vean Los colores Me encantó Esta paleta Está Súper Buenita Bueno A mi lo que Más me gustó Fueron los colores A mi me encantan Los colores Así como Bribrantes Bribrantes Me encanta El amarillo Me encanta Este es un glitter Bien bonito Este es un glitter También tenemos Metálicos Está bien bonita La paleta Esta está bien bonita Yo me voy a hacer Un look Con ella Niñas Un día De estos Voy a subir El videito Pero quería Enseñárselas Para que Como se ve Que está Súper Cute Me encanta Este plástico Este no es cartón Prensado Trae Trae Su 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 Espejo Vean Como se ve De chulo Como se mueve Y todo eso Tiene Es como Como Obita Se mueve Allí El glitter Y eso Entonces Tienen Tienen Tres paletas Diferentes Que quizás Las voy a estar Poniendo De tres colores Pero a mí Esta es la que Me gustaba más Por eso Es naranja Y por ese Glider La marillo Naranja Este Solo que después Les voy a estar Enseñando Niñas Aquí hay dos colores Que se repiten Pero Me encantó Esta paleta Me encantó Ya la he usado Un par de veces Pero les voy a hacer Un video Bien Bien Hechito A ustedes Para mostrarles Bien Cómo se ven Los colores Y eso Ok Miren Esta Está súper linda Me encantó El diseño Y también compré De la misma marca Esta cosa Que es para Las cejas Se supone Según yo leí Que decía Que traía Un refill O dos refills Pero en realidad Al final No traía nada Vean Esta es la caja Y se abre Aquí viene El lápiz Entonces No traía Un refill Entonces Como que me engañaron Yo no sé Si yo fui que leí mal O que vaina Pero no No traía Un refill Entonces Aquí está Viene así Vean Que bonito Está súper Cuidadito Buen diseño Bien bonito Y entonces Este es El lápiz Entonces Me supongo Que uno puede Comprar El refill Y ponérselo Quizás Se les acabaron Y ya Por eso No me llegó Yo no sé Pero bueno Está bien Suavecito El lápiz Eso sí Está bien Suavecito El spool Y este Y yo pedí Dark brown ¿Verdad? Porque Sea oscuro Espero que sea oscuro Porque en realidad No lo he usado Entonces No sé Si será Bien Bien oscuro Pero no es Cremoso Es como Bastante seco En este El color Entonces Espero que Se deslice Bien En las cejas Porque Lo siento Como muy reseco Pero bueno La paletita Costaba 32 dólares Y esto Cuesta 18 Lo que cuesta Regularmente Un Pencil Para las cejas Eso es lo que Cuestan 18 dólares Vamos a ver Que tanto Producto Trae Bueno Aquí abajo Tiene que quedar ¿Verdad? Más producto Que lo podríamos sacar Pero bueno Y Todas las cosas Casi no trae nada ¿Verdad? Pero bueno Entonces Esto Se puede sacar ¿Verdad? Entonces Esto es lo que Ellos te vuelven a vender El refil Para Ponérselo de nuevo Pero Se supone Como les digo Que este Debería de traer Dos refil Porque ahí Le decía Dos o uno Pero no traía nada Quizás se les acabó Y por eso No me lo pusieron No sé Eso es lo único Que no me gusta De esta compra Que hice Pero bueno Está Si me encanta La paletita Si me encanta Y está bonito También el Lapisito Está bonito Bueno Compré Este Compré Está super bien Entonces le compré Este Para que lo Conecte a la computadora Y entonces Escuche bien Sus Sus clases Y no Y no Tenga Molestias De ruido De afuera Entonces Vean Esta Si Me costó 20 dólares Tiene Tiene la cosita Así Para que puedas Hablar por ella Y esa Entonces Le compré Este Cual lo puede Conectar A los teléfonos A la computadora A cualquier Dispositivo Donde pueda Conectarlo Entonces Le compré Este Me costó 20 dólares Estaba En descuento Costaba 25 Tenía 5 dólares Menos Pero bueno Me pareció Que era el mejorcito Que había Porque habían Otros más baratos Pero pues Mejor compré Este Me gustó Este Y también Compré Una lupa O sea Esta esponjita Para Para restringir Entregarse Uno Cuando Está En el Bañito Entonces Compré Esta Y me Compré El Limpiador Jaboncito Para la cara De Mio Que este Que estaba Usando Que ya me Acaba El bote Grande Entonces Solo Encontré De este Tamaño Chiquito Entonces En iguais Me traje Este Que esto Me costó 6 dólares Entonces Este Lo andaba Buscando Desde hace Rato Pero yo Quería El grande Pero pues No había Grande Entonces Me traje Este Chiquito Igual Va a Solucionar Por un Tiempo Y También Compré En el Dólar Cosas Que son Para Para Que Para Mi Esco ¿Verdad? Que Este Es Un Pizarro Que se Lo voy A poner Ahí Donde Está El Crito Yo Con La Computadora Compré Lápices Todo Esto Son De Dólar Todo Esto Que Le Estoy Mostrando Costó Un Dólar Compré Lapiceros Compré Borrador Estos Borradores Que Me parece Que es Más Práctico Es Como Un Lápiz Entonces Lo Saca Y Lo Puedes Volver A Meter Es Algo Más Retractible Para Compré Y Compré Wipes ¿Verdad? Pues Para Dejarse Uno Un Poco Más Limpio ¿Verdad? Entonces Compré Wipes También Que Cuestan Un Dólar Compré Bueno Borrador De Tinta De Lápiz ¿Verdad? Estos Todas Estas Cosas Son De Dólar Que Las Compré En Dollar Tree Que Ahí Todo Todo Absolutamente Todo Es De Dólar Entonces Compré Estas Son Las Cositas Que Compré Ahí Y Compré Este También Esto Ahí Mismo En El Dólar Que Es Para Poner La Esponja De Lavar Los Platos Pero Yo Lo Voy A Poner En El Baño De Mi Madre En La Ducha Para Que Ahí Ponga Su Jabón Para Que No Lo Tenga Ahí En Una Cosa Donde Lo He Visto Que Lo Tiene Puesto Entonces Compré Este Para Que Lo Ponga Lo Se Lo Voy A Poner Ahí En El Baño Y Para Poner Su Jabón Ahí Todo De Dólar Ok Niñas Entonces Eso Es Lo Que Les Quería Mostrar Espero Que Se hayan Entretenido Viendo Esas Compritas Que Hice Y Dándoles Alguna Ideita Donde Pueden Conseguir Muchas Cositas Que Son Súper Económicas Y Bueno Así Que Gracias Por Haber Visto Este Video No Se Les Olvide Visitar Mi Página De Facebook Que Se Llama Igual Que Este Canal Queen Mecas Y Mi Página De Instagram Que Se Llaman Love W Meca Ok Así Que Nos Seguimos Viendo Por Esta Su Casita Nos Vemos En El Próximo Video Espero Que Vuelvan Por Aquí Se Les Quiere Besitos Bye Bye